suscríbete a nuestro canal de youtube dale like este contenido también comparte y comenta lo que hacemos la aldea del sonido en youtube suscríbete ahora mismo pero no dice y para poder ponerle como más sazón al comentario tú va a la mesa pues está prohibido rotundamente en este edificio en cualquier programa hacer eso porque eso está registrado por caro brito es de exclusivo dale a la mesa si de ella como si ella le prohibió a todos sus compañeros de lo juro le prohibió a sus compañeros de infiltro a que no le den a la mesa que eso es es justo que tenga algo eso de ella o de ella darle a la mesa de ella es su sello eso es más tuyo que de ella pero yo recuerdo inclusive ha llegado la hora de feliz vinicio lora en vivo señores ahora caro brito tan descarada que ayer ella agarró en sin filtro colocaron el comentario nuestro acá de la separación de vital y que hay miel que me salió a la mira que me salió aquí compañera de la luna están hablando de que el primer hombre que llega a la luna y ver ella que hay que separar la otra si así mira porque ya sabe por dónde va porque se conocen porque tuve que no estamos llevando bien que estamos trabajando yo me estoy riendo haciendo este chiste y ahora tú vienes con esa se fue del ser vital y se fue del ser y le dice a ella de que pero esa es la jose ángel que tú tienes que llamarla porque son ellos que no soy yo son ellos el tema porque no era de eso estaban hablando pero se está separando o no se está separando aparte y la otra por veneno lo sacó perfecto porque ese es el trabajo trabaja esto y si estás está hablando de eso sácalo no importa que aunque sea tu mamá sácalo porque tú matan la parada de vital y está bien que cuál es el problema que pasa que ya lo dice como dije descaradamente ahora robert ponte los pantalones en ese programa porque se puede tener que poner pantalones fuerte porque se supone que tú eres el control y el productor del programa caro brito no puede estar por encima de ti sabes lo que ella hizo la semana pasada o sea tú estás diciendo que ella se siente se que ella se cree con un como yo no creo eso no permitiría una cosa así en la semana pasada en el nuevo contrato volviendo al tema volviendo al tema la semana pasada ella agarró sin decirle a roberts es decir a nadie agarró mili hola mili estás en el aire estás invitada mañana muy mal como que ya la productora tiene que respetar la jerarquía que la quien está cubriendo los viernes así hasta el momento ha sido denis peña en sin filtro porque vital no va a los viernes el contrato nuevo de vital en sin filtro ella lo viernes no va entonces ella agarró la dueña del programa la señora la productora llamó a mili de moya en vivo estás invitada para mañana robert no lo invitó honestamente yo diría en este programa casi cinco años y robert como productor es cero como así pero robert no sea el éxito en el éxito que el programa perdón no tiene el sello de robert sanz el éxito para nada la gente que se arriesgó en ese programa como amelia pero que no arriesgamos en ese programa a decir lo que pensamos si es por él no sé por eso fuera te revista es una recuadre viejo de músicos de los 80 si fuera por él y de cueros fabuloso para llevar a su casa porque es buena gente él te invita y también te lleva a su casa entonces a mi favor a mi favor no me hagan hablar no me hagan hablar atención ejecutivo da pena que lo que va de semana por eso es que esta niña vital y tiene los humos en la cabeza lo único que ha trascendido ahí lo que va déjame terminar ambasado óyeme bien lo único que ha trascendido lo que va de semana de ese programa es que vital y se paró de una silla y se fue entonces qué pena que un programa donde hay tantos profesionales sólo la gente se enfoque cuando vital y se para de una silla o cuando está en la producción o sea humildemente humilde desde aquí desde el force desde los parqueados a la derecha no sea nosotros según a la izquierda según ustedes ese recurso de pararse de la silla e irse dice que molesta ya no está de tiempo y cuando ya esto pasó de moda ya esto ya esto no funciona ya esto no gusta porque se paró de la silla y salen de la cámara por está parada ahí esperando que la pausa como quiero como queda como quedó no quedó bien no quedó bien y la gente está cansada de esto estamos diciendo nosotros los el force los parqueados a la izquierda a la izquierda los que no vamos por ningún sitio que no vamos tanto que nos fuimos alante lo que pasa que para producir tú tienes que dormir descansar cuando tú llevas una vida quizá un poco desordenada de noche madrugadera tu mente no te da para producir un programa señor producir un programa diario no es todo el mundo cuando a mí me decía vital y se la está creyendo y yo decía no señores digo de hecho es una chulería de personas sí vital y esto pero el ego la verdad buena del ego ahí ahí yo no comparto eso porque se paró de que por una vaina que dijeron lo que la otra lo hizo con maldad señor pero que ella quiere que ella quiere que caro le diga con dulzura no pero son enemigas no no eso ni estaba en el guión mira yo creo que a vital y ni le molestó eso ni se paró del descaro de ella eso fue un show de vital y no se molesta por nada de eso tiene que actuar sobre aquellas bailes que ellas canten como si tiene que brincar o bailar al son que ellas canten ahora en la producción son hallado y tú miren hay un mensaje para ustedes que la acabaron que tiraron su carrera por el piso que dijeron de todos todos opinamos a la perversa hay que asco mamá tarima le mandó un mensaje a todos pero mi show es mío cuidado que son de caro escrito o fue verbal el mensaje escrito o verbal ya tú sabes que es un vibre es un vibre respondiéndote mi show es mío y se pueden ir todo el mundo a la acta vaya anciana eso fue que ella dijo su asquerosidad de ella a ella le gusta su posilga entonces que lo disfrute a mí no me gusta a mí tampoco estoy aquí para esto esto a la mayoría no le gustó aquí para criticar a mí no me gustó porque es una porquería con una basura con una mediocridad es una asquerosidad es verdad pero no es que ella sea la querosa fue lo que hizo la acción la acción es la querosidad ahora si yo le llamó la cara a una gente con un catajo ahí yo soy un asqueroso yo fuese heterosexual y la última persona que yo pensaría a la hora de yo tener un orgasmo sería en ella es un poco asqueroso es la cosa y tener un cochino en el sexo es que cuando ella no tiene el proceso sexual tú haces de todo escupes orinas mea haces de todo pero en un show en una tarifa donde hay gente que fue a verte a escuchar tu música tú hacer esa acción usted es una puerta yo siento michelle perversa para que no pierdas el norte los cojo yo ibas muy bien cuando digo iba muy bien que inclusive el vaso fondo y lo estabas utilizando en los show bote ese vaso su crema de romo bebetelo fuera de la tarima abajo arriba demuestra como lo has hecho durante mucho tiempo y has permanecido en el negocio por tu disciplina por tu desarrollo en el escenario sigue demostrando que eres mamá tarima pero con calidad olvídate del vaso y esos show citos ya baratos de lesbianismo de cosas eso túmbalo yo a mí no me gustó pero en eeuu los artistas urbanos hacen cosas peores nadie dice nada no pero no importa eso es show de un artista urbano ellos son irreverentes no puedes justificar lo que hace un dominicano porque lo hacen afuera no 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 es por eso sino que son artistas urbanos son artistas urbanos son irreverentes son artistas urbanos irreverentes que buscan cosas para que la gente hable de ellos pero tú tienes que dar si fuera positiva la carrera nadie hablara de ellos qué es lo que falta que ya se pongan la tarima boca arriba que venga un tigre se desabaje y que se haga en su boca que haga su show que falta no sé pero que haga su yo lo único que sé que esta faja está muy apretada está muy fuerte está muy fuerte no hay que ver cómo que me saque no problema tú estás loco por eso pero ella está diciendo que está mala y no se te va a dar tú estás diciendo que está mala mira para salvarte el pellejo el viernes cambiamos el ticket del vuelo nos vamos a ir más tarde para poder hacer programas que yo no puedo sola que bueno no me dejaron en realidad solo tenía miedo ya y va a traer a denis es el otro porte tú la destruiste ajá yo tuve que empeñar una de mis cadenas para cambiar vuelo yo para que el programa no saliera si nosotros quería traer a la producción que traiga denis a denis para que me ayude contigo pero trae a caro no caro no porque ya no va a venir porque tú no le preguntas al público en dado caso de que estos voladores que van para nueva york a la buena vida a quien le gustaría que viniera para acá ellos fueron contratados no fue claro la empresa una figura importante que los contratan hotel limosina y toda la vaina entonces no y grupos también a los artistas urbanos lo contratan el hombre escúcheme escúcheme ya que usted está hablando de eso señores yo no tengo nada de ver corazón de corazón de verdad esto es un show y yo tengo que actuar hacer mi parte en la del diente pero me refiero con caro brito con caro brito para que no piense que es algo personal de mí hacia ella en su mente está eso pero eso a mí no me importa lo que ella pueda pensar ahora bien pero escucha lo siguiente el vídeo de ella en miami diadoni le está acabando porque si tú analizas el vídeo cuando ya de que el cubano colombianos dominicanos de la casa ella estaba comenzando sola y grabaron esta parte y como que le montaron el audio de la euforia del público si tú ves que está grabando de los asientos se supone que la persona que está por más que alto que sea esa persona de cabeza van a estar en el vídeo de la distancia que están grabando a ella en el escenario tres cabezas salen en este vídeo yo dije yo dije parece que el audio ahí no es muy bueno porque se escuchan dos gente yo dije guau qué bueno que está respondiendo ese concierto fue un éxito fue por día pero ella mira te va a ser una cosa los presentadores cuando estamos en un evento la gente no va a vernos a nosotros no va a disfrutar del show nosotros somos lo menos importante ahí uno tiene que tratar de lucirse la pan 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 y ya sin más o sea y tú tú quieres dejar dicho que a ella le hicieron el foo en la presentación de los llegadores en miami no no se lo hicieron la gente la asquerosión no se lo hicieron sino más bien que ella lo que subió como que se vio que fue mardita espectacular y no fue así es el ensayo que ya grabó el público la ignoró mira con relación a lo que tú dijiste hace un momento al inicio a la comenzar a hablar de ella dijiste como que diciendo ya que lo tuyo no es personal que este es el trabajo de uno pues yo tengo una cosa tica robito si te molestan las cosas mías no sé no sé si te molestan tampoco me importan entonces lo que pasa que tú y yo no tenemos una relación personal para nada tú y yo tenemos una relación con laboral que nos vemos y hola cómo te está más nada pero esto no implica ni siquiera o sea si tuviéramos una relación más estrecha eso no implica que yo no voy a decir las cosas tuyas es que a todo el mundo es que yo me debo a la gente que está ahora en escuchando el programa porque está ahora mismo en youtube dándola y comentando a esa gente que yo me debo no a ningún artista así que por aquí va a pasar ella todos como un colador que ha demostrado que ella buena amiga no es quién una vez más porque no somos amigos fuimos compañeros por un buen tiempo en telemicro trabajamos en el de los sábados sábado extraordinario como jurado de varios concursos y nos veíamos todos los sábados era chulo la dinámica no estará muy chula gata gata y compartíamos muchísimo independientemente de ok la afición existe porque yo soy muy mi hermana es de mis peña entonces ya son enemigas y por eso ella entiende que yo tengo que ser su enemigo pero whatever se ve el caso cuando hablo de que ya no es buena amiga que se lo demostró a vital y de muchos años juntos pues ella como presentadora del show de adoni en miami ella dijo en sin filtro que nati natacha y la materialista se dijeron de todo estás habladora aparte de todo ella es íntima amiga de la materialista caro caro y mi amiga para hacer tiktok todo junta para que tuve la gana y la necesidad de buscar light y view pero aquí hay algo caro se mantuvo todo el tiempo en el área del sonido está la consola de sonido grabando desde allí su show disfrutándolo ya ni cerca de los camerinos estuvo dilo claro camerinos si estaban el de nati y la materialista estaban uno al lado del y que ella no tenía sexo es a esa área y ella ya se vio ellas ni se toparon ni se vieron ni se toparon incluso yo creo que quien puso más grande el asunto fue el sol de república dominicana porque no de méxico este sol es de aquí enrique medina aunque estaba allí y enrique no sé si para congraciarse con el equipo con la materialista que hay que nadie está ahí tú sabes que para evitar como que enrique formó un show en su cabeza y entonces trató de evitarlo como comentándolo a la materialista como para ganar puntos y la materialista le dijo que lo que a mi favor cogió paso paso para poner la gente en contexto no pasó nada ahora que tú traes el tema colación la materialista y caro tenía una amistad casi de hermandad cool hasta el punto de que salían siempre cambian llamadas de repente mira de repente esa amistad se rompió de una manera literal que jamás ni nunca volvimos a ver la junta buena pregunta que pasó entre la materialista y caro que hoy en día nunca jamás le vuelto a ver juntas o sea que la mala no es yo mari la mala es caro queda demostrado que la mala es caro pero amigas cuál es la necesidad de crear un chisme que no fue real o sea no pasó un inconveniente entre nati y la materialista nunca se vieron a pesar de estar en el mismo lugar por lo menos diga si se habló de eso no diga si lo confirmó sea yo lo vi lo viví no viste nada porque no no ocurrió absolutamente nada porque no es verdad que un artista del nivel de la materialista y de nati se van a poner en esas ridiculeces que harías tú ahora comunicador y cosas así te voy a decir una cosa y te lo aseguro que si hubiese pasado yo la materialista yo sí sí yo lo digo nati me dijo de todo y me vuelvo ahí que me voy más mundial si es así lo porque natina del nivel de nati que lograra que ella te dije a mí la bajita muerta enana lo que sea que saliera de su boca eso iba a ser un impacto full en su carrera y no pasó sé por qué crear una noticia por eso y que claro claro tú deberías como aterrizar y ubicarte te van a ubicar como pronto noviembre llega al final del día y antes de amanecer todos son dominicanos menos tú una pregunta que va a pasar noviembre señor atención atención no 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 atención es genuina la pregunta esta gente está diciendo noviembre llega desde ayer señores estamos a ley de días semanas ustedes van a ver se van a quedar con los abiertos abiertos y cerrados faltan días horas y semanas para que llegue noviembre y con la llegada del mes viene la gran sorpresa al edificio robo así que atención a su cumpleaños pero chale anunció que había sorpresa que iban a haber cambios a en noviembre porque la fiesta de navidad ya no es en enero ahora en noviembre pero aquí no hacen fiesta de navidad dijo santiago porque porque aquí todo el mundo se odia que no pueden hacer para que nos matemos todo un live en vivo en youtube ahora para que la noviembre 21 noviembre un solo movimiento en el madison square y será ese día el anuncio el cumpleaños ese día será el anuncio oíste a los poques y molusco no a los poques es un solo movimiento a los poques y molusco y molusco pero que yo estoy diciendo yo no dije molusco también es una gran un gran locutor puertorriqueño una gran figura alguien dijo aquí que no el líder de la radio en puerto rico alguien dijo de esto aquí que no entonces mi amor mira tú tienes un estilo de de mi parte de mi parte de mi parte con tu parte enemigos a muerte y como lo y como los enemigos se atraen mire denme un momentito para para agradecer a a fernando rabelo presidente del licei y también a caballan media que me escogieron como la voz en off del documental del primer documental que se va a realizar en un equipo de la república dominicana que es el equipo del licei que hizo el documental de la corona del año pasado que fue la 23 así que próximamente en los cines o sea con la voz mía o o sea que o sea o sea que escogieron al muchacho hacia el muchacho lo cogieron este muchacho este muchacho es bueno gracias a la directiva del licei y eso es parte de las cosas que más vienen por allí porque seguirán llegando éxito a la vida de cada uno de nosotros porque cuando trabajamos con el corazón y con dios allí delante todo fluye de la mejor manera y se lo ha dicho a la productora esto es un equipazo esto es un equipazo y como la gente consume este show con nosotros cuatro es una forma genuina orgánica literal es orgánico lo que aquí sucede no es cuando hagan la categoría mejor programa de radio en los soberanos míralo ahí ya no lo ganamos ya y no lo han puesto todavía mejor programa de farándula mejor programa de farándula radial que hablando de en serio no proyectos en serio que lo que lo voy a decir por favor ramón tolentino por favor casal por favor con y por favor lice por favor ariel santana por favor el gurú por favor brito también hasta los invitados y por favor gaby también por favor ya dejen de decirle david que nosotros somos mejores eso le afecta a mí david ahí sí por favor mira nosotros conocemos no lo digan más por favor se lo pido por eso que ella nos da ella no caquea cuando dice que ella no caquea porque es que ella no es bruta ya sabe que verdad no no tanto ariel como casal si también todos los muchachos ya son muy justos me encanta y que no hacen este trabajo van a hablar abierto de lo que yo le gusta lo que ellos creen que está en la palestra ahora yo no quiero ser el pájaro de malagüero como pero mira allí se ve en el show que yo no tolera mucho vídeo vídeo desde ariel sentado ahí ariel busca la forma de que siempre está en contra de las cosas que no hay hecho como que no hay una afinidad no no yo creo que entre los hombres del del programa y alí hay un hay un problema y que ya los cosas son homofóbicos son homofóbicos no homofóbicos no eso no es homofóbico no yo no son homofóbicos porque yo estaba bailando con casal yo soy pájaro como le da vi y esos son mis amores toditos hay hombres y mujeres eso no tiene que ver me ama y los amo y no y en tu bailate con casals lo que te digo sí porque chichamos qué pero mi amiga o sea en la actividad de joni estábamos allí y compartimos besos abrazos con brito que me digo yo qué gordo está hijo yo 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 a mí está yo con mano negra en nueva york yo hasta baile pegada las dos por lo que yo veo de gente está hablando pero no yo no tengo mucho dato no es yo no soy homofóbico no yo soy claro que no tolentino tv tv al menos al que él quiere al que él quiere él tiene aprecio lo besa lo abraza casal por igual el mismo brito por igual ariel por igual todos ellos los varones de ese espacio el gurú por igual de hecho cuando brito me saluda a mí es con un beso normal porque cariño pero que lamentablemente hay gente que no le hace sangre a otro pero con el que no son así pero conciencialmente alguien no hace sangre a ninguno bueno pero te voy a decir algo oye te voy a decir algo alita para hacer su trabajo y punto no tiene tampoco que está pues debería hacerlo debería informarse debería saber lo que va a decir y debería ganarse la confianza del edificio de información y real